Cuando compras productos nacionales, compras trabajo ecuatoriano. Con esta frase cerró el ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, el diálogo participativo sobre el cambio de la matriz productiva desarrollado con los estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, UCEDEQITO. Al estilo de una clase magistral, el ministro González compartió los avances que realiza esta cartera de Estado para impulsar la transformación productiva del país. Quisimos darle un cambio a esto porque el gobierno había venido trabajando ya en el cambio de la matriz energética, donde sí hay cambios sustanciales. Se comenzó con cosas que parecían irrelevantes pero que con el tiempo se ha dado una muestra de que son fundamentales, por ejemplo. Se cambiaron todos los focos en el Ecuador, los anteriores focos que consumían mucha energía, que eran contaminantes, se pusieron los ahogadores. Fue una inversión que realizó el gobierno de más o menos 70 millones de dólares cambiando los focos en todo el país. Y fue como haber construido una central hidroeléctrica de 90 megavatios. Indicó que las industrias nacionales viven vientos de cambio, que ahora se invierte a través de las políticas públicas para que el sector crezca en productividad y competitividad, generando encadenamientos productivos entre las grandes, medianas y pequeñas empresas y fortaleciendo las industrias básicas como la petroquímica o la siderúrgica. Uno de los temas que más llamó la atención de los futuros economistas fue la política de sustitución selectiva planificada y estratégica de importaciones para promover y desarrollar en el corto y mediano plazo la industria nacional. El economista Ramiro González ejemplificó dicha estrategia del gobierno a través de las cadenas de comida rápida, sector que dejó de importar aproximadamente 6,3 millones de dólares entre enero y abril de este año, sustituyendo estas importaciones con producción nacional de papas fritas, bastones de yuca y patacones, apoyando así a los productores agrícolas del Ecuador. Además, el secretario de Estado resaltó el compromiso de la industria de cosméticos con el país, como un ejemplo de que las multinacionales también pueden trabajar en encadenamientos productivos con las pequeñas y medianas empresas locales. El sector de cosméticos sustituirá importaciones en alrededor de los 50 millones de dólares y aprovechará esta nueva oportunidad de negocio impulsada por el gobierno para exportar alrededor de 20 millones de dólares en el 2014. Al concluir el diálogo, el ministro González sostuvo que la institución tiene permanentemente las puertas abiertas para conversar y trabajar juntos en el desarrollo productivo de las industrias a toda escala. Agradeció además el interés de la academia para analizar los cambios positivos que experimenta el país e invitó a que los espacios de encuentro y diálogo inclusivo, participativo y democrático se multipliquen, ya que el cambio de la matriz productiva es un trabajo de todos.